¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, Robertina. Hoy 6 de enero estamos celebrando tu cumpleaños. Y esta celebración es con todo el amor y cariño, aparte de tus hijos y tus nietos y tu mariachi juvenil. Primera clase. Semplen, muchachos. Semplen, muchachos. Negrita de mis pesares Hojas de papel volando Negrita de mis pesares Hojas de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas Cuando así me dijiste A mí Por eso vivo penando ¡Eso mero! Sí señor Muy pero muy buenas noches Miles de bendiciones para ti y toda tu familia Oye porque vamos a ganar El Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Robertina Happy Birthday to you Que los cumplas Feliz Feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a tonar una canción ¿Qué? Que Dios te bendiga Ahí vamos a plantear Con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle al amor Que los felicitamos Que sigan cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre De toda la vida Les faltará Y que los cumplas Feremos infeliz Te deseamos todos en esta reunión muchachos Que yo cumpla feliz Muy feliz Te deseamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpleaños mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Familia que se escuche El aplauso bonito Para ella Por favor Bueno Vamos con esta linda canción Me dijeron por ahí Que desde el cielo Te mandan Dedicar esta linda canción Y dice Prometo 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 Darte el sol Todos los días Prometo Este idilio Toda la vida Prometo Que estarás Siempre en mis sueños Y prometo Que serás Mi amor eterno Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Te prometo Que estaré Siempre en tu vida Te quiero Si tú quieres A escondidas Tú quédeme Despacio Y quédeme Más Y espero Que me quieras Si a mi un día Tú dejas De querer Lo que querías Te acompaño Cada instante De tu vida Si me juras Que no buscas La salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas A dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo Te pierdo El marazo Con un beso Te robaste El marazo Prometo Un millón De fantasías Un acto En una casa Junto a borchar Prometo Prometo Darte el tiempo En las mañanas Y cantarte Mientras duermes Al oído Te prometo Que serás Mi consentida Si me juras Que no buscas La salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas A dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo Pierdo mi corazón Con un beso Me robaste el corazón Y yo te prometo Y yo te prometo Llevarte de la mano Y te prometo Prometo que te gusten Los recuerdos Que todo lo pasado Te no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias El derecho Y por si no me crees Me comprometo Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas A dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo Pierdo la razón Con un beso Pero vas en corazón Ay Porque desde el cielo Te prometes El aplauso que se escucha Fumina Fue linda canción Para la familia De prisa como el viento Va pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Tenguen las distancias Después llegan los años Juveniles Los fuegos Los amigos El colegio Y el alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón Y empieza el corazón De pronto Contivar un sueño Y brota como el manantel Las mieles El primer amor El alma ya quiere volar Y volar Y volar atrás Y volar atrás una ilusión Y empezamos otra etapa Del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan amada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la venja Que estás Conmigo Y ese fuerte y bonito aplauso Para esa bonita familia Que se escucha Bueno Robertina Y esto con mucho cariño De parte de todos tus hijos Aún recuerdo Cuando estaba Entre tus brazos Me enseñaste a caminar Al fin Me recuerdo Recibiendo algún regaño Todo esto Me recuerda Tanto a ti Si mentir Yo no lo hacía Lo sabías Divertido Esconderme Tras De mí Hacer muchas Trabasuras En un día Todo esto Me recuerda Tanto a ti Mamá Palabra Palabra Que nunca Se irá Mujer Con bandera Infusil Capaz De dar La vida De la vida Por mi Mamá Promete Que nunca Te irás No puedo Quedarme Sin ti Pues soy Pues soy Un pedacito Mamá Mamá Palabra Palabra Que nunca Se irá Ya llegó Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que resuene las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaña! Sí Capaz de dar en la vida Por mí Mamá Promete Que nunca te irás No puedo quedarme Sin ti no Pues soy Un pedacito De ti Mamá Y ese fuerte y bonito aplauso Para ella Que se escucha Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrán las flores De mi amor En primavera En el verano Aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el cuerpo De mi corazón Te amaré Toda la vida Sí señor ¡Aplauso! ¡Aplausos! Nos habíamos pedido otro Que así por aquí también Para ti Para complacer a toda tu familia Y dice Sombras Nada más Quisiera abrir lentamente Mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte contemplar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Sin embargo Tus ojos azules Azul que tienen El cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido Perdido En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el temblor De mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida Y estoy en vida Muriendo Y entre lágrimas Viviendo El pasaje más horrendo De este drama Sin fiel Sombras Nada más Entre tu vida Y mi vida Sombras Nada más En el temblor En el temblor De mi voz Que breve fue Tu presencia En mi estío Que debías Fueron Tus manos Tu voz Como los cielos No dañe Tu luz Y disipó Sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende Temblando Sin el azul De tus ojos De mar Que se han cerrado Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el temblor De mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida Muriendo Y entre lágrimas Viviendo El pasaje Más horrendo De este drama Sin final Sombras Nada más Entre tu vida Y mi vida Sombras Nada más Que del temblor De mi voz Para decirle Aplausos Bonito ¡Ey! ¡Ey, Abomila! ¡Eso María Chico! En primera clase Bueno, Robertina Aquí te hago entrega Estos detalles Para ti ¿Eso? Y bueno, vos ¿Con una canción? Sí ¿Qué canción te gustaría, Robertina? De pronto por ahí Gracias a ti también Robertina Una canción Que quieras escuchar Dice la niña Que a ella le gusta Le hace falta un beso 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 ¿Quieres escuchar? Lo que le quieran dar Le hace falta un beso Listo, listo Le hace falta un beso ¿Cuál? Gracias Se falta ¡Ay, amor! El trabajo está tarde Para que a ella no le falte nada Y el sonido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes La factura no espera Y él siempre es mi responsable Pero ella siente Que el amor se está acabando Y que él no se está acabando La pasión según que lo Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era de su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella siente frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta amor La pasión se congeló La pasión se congeló Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella siente frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias!